I have a feeling. I have a feeling. I have a feeling. ¿Alguna vez has querido decir en inglés, tengo un presentimiento? Así lo vas a decir. Por ejemplo, I have a feeling we're lost. I have a feeling we're lost. Tengo el presentimiento de que estamos perdidos. Otro ejemplo rápidamente. I have a feeling it's gonna snow. I have a feeling it's gonna snow. Tengo el presentimiento de que va a nevar. They're having a huge sale at the mall this week. They're having a huge sale at the mall this week. Que van a tener una gran venta. Van a estar vendiendo algo muy barato. A lo mejor van a tener una venta especial en el centro de compras. En el mall this week. Esta semana. The doors open at 8 a.m. The doors open at 8 a.m. Que las puertas, a lo mejor estamos hablando de una tienda o un establecimiento. Que la tienda va a abrir sus puertas a las 8 de la mañana. The doors open at 8 a.m. Aquí les tengo una muy buena y es esta. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir se fue la luz. ¿Alguna vez has querido decir que se fue la luz? Así se dice. The power went out. The power is back on. The power is back on. ¿Y eso qué quiere decir? Que ya regresó a la luz. The power is back on. I've been thinking a lot lately. I've been thinking a lot lately. I've been thinking a lot lately. Que he estado pensando, he estado pensando mucho últimamente. Y eso lo vas a decir, al amor estás pensando en Navidad. ¿Qué vas a comprar para Navidad? ¿Y qué vamos a comer para Navidad? Estás planeando y la gente dice eso antes de lo que sigue. Y antes de que empieces a hablar de qué es lo que estás hablando, perdón, de qué es lo que estás pensando mucho, la gente dice eso. I've been thinking a lot lately. Have you heard anything back from them yet? Have you heard anything back from them yet? Que si ya escuchaste algo, estamos hablando, supongamos que aplicaste para un trabajo y no te han hablado por teléfono, no se han comunicado contigo y alguien te pregunta eso. Que si has escuchado noticias de esa gente, de ellos, porque a lo mejor están interesados, o a lo mejor es al revés, a lo mejor alguien aplicó por un trabajo o a lo mejor aplicaron para comprar un carro y tú les preguntas solamente para hacer conversación. Have you heard anything back from them yet? What did you tell her? What did you tell her? ¿Qué le dijiste a ella? Así se dice, si tú quieres hacer conversación y tú le dices, ¿Qué le dijiste a él? ¿Qué le dijiste a ella? Así se pregunta. What did you tell her? ¿Y si fuera él? What did you tell him? Fix yourself a plate. Fix yourself a plate. Primero quiero que sepa que la palabra fix quiere decir reparar algo. Pero aquí no estoy diciendo que te repares un plato tú mismo. Es una manera en la que mucha gente habla diciendo que te atiendas tú solo. Ve a agarrarte un plato de comida. Atiéndete tú solo, con confianza. Fix yourself a plate. Give your mom a hand with the groceries. Give your mom a hand with the groceries. Que le ayudes. Puede ser, es que estoy diciendo que le des una mano a tu mamá con las cosas de comida. A lo mejor va a comprar a la tienda, a la Walmart, no sé, y vienen con las bolsas. Give your mom a hand with the groceries. Y puede ser tu hermana. Give your sister a hand. Give your dad a hand. Sweep the floor before you mop it. Sweep the floor before you mop it. Que barras el suelo antes de trapearlo. Sweep the floor before you mop it. There's no telling how long this is going to take. There's no telling how long this is going to take. Que uno no sabe cuánto se va a tardar en hacer algo. Estás hablando de una situación y la gente, ¿cuánto va a tardar? Pues no sabemos. No se puede saber. There's no telling. No se sabe cuánto va a durar o cuánto se va a tardar en hacer esto. There's no telling how long this is going to take. Where did my keys go? Where did my keys go? Key son llaves. ¿A dónde fueron mis llaves? Claro que las llaves no tienen patas y no se van a ir solitas, pero pude haber dicho esto. Where are my keys? Where are my keys? ¿Dónde están mis llaves? Pero todo el mundo puede decir eso. Pero si lo dices así, mucha gente, esa es una manera muy común en la que la gente habla. Where did my keys go? ¿Dónde se fueron mis llaves? Otro ejemplo sería esto. Where did my wallet go? Where did my wallet go? Es lo mismo. Lo único que tienes que aprender es aprender cosas como esta y tienes que reemplazar esa palabra. Que si son tus llaves, que si son tus zapatos, que si es tu billetera, en este caso mi billetera. ¿Dónde se fue mi billetera? Mira, ¿dónde se fue mi cartera? Where did my wallet go? Don't unplug that cord. Don't unplug that cord. Que no desconectes ese enchufe o ese cable. ¿Cuántas veces no sucede algo? Que alguien, por cargar su teléfono, por hacer otra cosa, desconectan algo, luego se los olvida y luego está desconectado. ¿Verdad? Entonces lo que quiero, eso es muy útil. Si ves que alguien está haciendo eso y va a suceder o ya te sucedió y no supiste qué decir en inglés, ahora ya sabes. Don't unplug that cord. I didn't know what to tell her. No supe qué decirle a ella. Anteriormente les dije como, what did you tell her? Or what did you tell him? ¿Qué le dijiste a él o qué le dijiste a ella? Y si tú no supiste qué decirle, es parte de una conversación y tú podías responder con eso. Yo no supe qué decirle a ella. Si fuera él, I didn't know what to tell him. Don't make me say it again. Don't make me say it again. Don't make me say it again. Que no hagas que yo te lo diga otra vez. Cuando estás hablando con alguien, puede ser un niño, pero ya lo dijiste 20 veces. 20 veces sería demasiado, pero si ya lo dijiste más de una vez y no lo quieres decir otra vez, no me hagas que lo repita otra vez. Así lo vas a decir en inglés. Don't make me say it again. I thought about that. I thought about that. I thought about that. Eso quiere decir, yo pensé en eso. Yo lo pensé. Y eso lo dices cuando estás haciendo, cuando tienes una conversación con una persona y estás de acuerdo con él o con ella. Que lo que te está contando, tú lo has pensado también. Y eso es una buena manera de hacer conversación, de interactuar con la gente en lugar que solamente te quedes ahí escuchando. Así que si te dicen algo y tú estás de acuerdo y lo has pensado, así lo vas a responder así. I thought about that. How weird. How weird. How weird. Qué extraño. ¿Alguna vez has querido decir eso? En inglés te dicen algo y tú piensas, eso qué extraño es esto. How weird. Not off the top of my head. Not off the top of my head. ¿Y qué quiere decir eso? Que no de la tapa de mi cabeza. Pero lo que quiere decir es que no se me acuerda. No se me ocurre. Por ejemplo, haz tu cuenta que estás preguntando, oye, ¿te acuerdas de la muchacha que trabaja en el banco tal, tal? Not off the top of my head. Que no se me acuerda. No puedo recordar. En ese momento, no puedo recordar su nombre. Not off the top of my head. Dilo un poco rápido. Lo practicas. Not off the top of my head. Y eso es una manera muy común. Quiero que te lo aprendas. Es una manera muy común de decir, no se me acuerda. En ese momento, como que no se me acuerda el nombre de esa persona o ese tema de lo que estás hablando o el nombre de esa canción que estás hablando. Not off the top of my head. Que ya me deberías de conocer. Sabes que a mí no me gusta ir a las casas embrujadas y me preguntas que si vamos a ir. Sabes más o menos qué tipo de comida, cómo y me estás preguntando que si quiero comer otra cosa. Ya me conoces y haces esos comentarios y cuando la gente dice eso, la gente responde. Diciendo algo así. You should know me by now. You should know me by now. From now on. From now on. Así se dice en inglés de ahora en adelante. Si alguna vez quisiste decir, ah, ¿cómo se dice? Me gustaría decirles de ahora en adelante, pero no sé cómo se dice. Así se dice. From now on. Un ejemplo. From now on, you're going to start doing your homework as soon as you get home. De ahora en adelante vas a empezar a hacer tu tarea apenas llegues de la escuela. Para terminar con broche de oro, aquí les tengo esta. Put in a good word for me. Put in a good word for me. Put in a good word for me. Que hables bien de mí. Que hables bien de mí. Que pongas una palabra buena ahí de mi parte. ¿Por qué dirías eso? ¿Qué tal si hay una chica que te gusta? O a las chicas. ¿Qué tal si hay un muchacho que te gusta? ¿Sabes? Conoces a alguien que es amigo de él o ella. Y tú le dices así, hey, put in a good word for me. Habla bien de mí. Dile algo bueno de mí. O puede ser un trabajo. A lo mejor conoces a alguien en un trabajo. Tú quieres trabajar ahí. Y ya aplicaste. Ya pusiste tu aplicación. Y le dices a alguien que por favor pongan una buena palabra. Por ti que hablan. O si yo conozco a Daniel. Es un buen trabajador. A lo mejor tendrán el trabajo. Boom. Se acabaron los tamales amigos. Y quiero preguntarles esto. ¿Qué crees de estas frases que vimos el día de hoy? ¿Crees que te pueden ayudar? Yo creo que sí. Les escogimos. Pensamos mucho en lo que estamos poniendo en ese video. Pero si tú piensas que realmente si ves esas así. A lo mejor no todas. Pero a lo mejor encontraste una que dijiste oh, esa nunca lo no sabía cómo se dice eso en inglés. Siempre lo he querido decir. Si piensas así quiero que me dejes un like. Quiero que me dejes saber. Quiero saber que realmente les está ayudando todo eso que estamos poniendo aquí. Recuerda, sigue aprendiendo, sigue practicando y nos vemos en la clase que sigue. No falten. Chau. 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 ¡Gracias!